Convierte, queda un lanzamiento más para el equipo ecuatoriano. Lanzo Galde, falla, rebote de Venezuela. La pelota la estaba llevando el jugador Orlando Rodríguez, pierde el balón. Se está metiendo Bornaz con Harry Shepard. Convierte, 122 Ecuador, 104 Venezuela. Terminó el partido, ha terminado el partido. Ecuador, 122 puntos. Venezuela, 104 puntos. Gran triunfo del equipo ecuatoriano. Bueno, realmente que este festejo jubiloso del público lo comprendemos perfectamente. Nosotros desde la posición de periodistas tampoco podemos extraernos a la emoción como ecuatorianos de la brillante actuación de estos muchachos de la selección juvenil ecuatoriana. Una actuación extraordinaria que dice a las claras como puede también no solo la calidad sino el punto honor. Este equipo ecuatoriano, Edgar, no solo ha demostrado capacidad sino que también tiene un coraje para defender la divisa nacional que realmente estimula. El público feliz, el público contento, no se mueve de sus asientos. Unos cuantos fanáticos ingresaron a la cancha abrazada a los jugadores. Fue el reto del público como que no quiere creer. Ecuador, 122. Venezuela, 104. Los graderíos colmados todavía. La ovación cerrada del público para los jugadores del quinteto ecuatoriano. Y entonces sí, estamos viviendo aquí en el Coliseo Cubierto una verdadera jornada festiva. Una fiesta del deporte hecha por este grandioso quinteto ecuatoriano que nos da su quinta victoria consecutiva en el campeonato sudamericano juvenil de baloncete. Un equipo al cual muchos decían no iba a pasar de un triunfo a lo sumo. Es decir, si ya obtenía un triunfo era bastante. Pero no, estos muchachos con una debida preparación, con una adecuada preparación, con una planificada tarea por parte de los dirigentes y de los entrenadores y asimismo también con una gran responsabilidad de quienes han tenido que vestir la cazaquilla ecuatoriana, nos han deparado esta gran satisfacción no solo del triunfo de hoy ante Venezuela, que indudablemente es el mejor de todos los obtenidos en el campeonato, sino también de la serie de victorias que llevan a Ecuador a entreverarse entre los grandes del básquetbol juvenil sudamericano. Ecuador ha conseguido realizar una jornada brillante esta noche. Nadie esperaba que Ecuador supere a Venezuela esta noche. Tenemos que ser francos en decirlo. Ecuador no solamente que superó en el marcador, sino en el juego, en hombría y en decisión para defender los colores como lo han hecho los muchachos representantes de nuestro país.